El invierno siempre llega, el infierno siempre está Es posible que ya de por si le he incluido más me esté recluyendo Y que ya privado de todo, de la nada misma esté huyendo Son versos complicados hermano, hay cosas que con tu ser vienen de la mano Misers y trabajo sin descanso, es normal que hoy cotice alto No somos nadie quien lo sabe, lleva un paso adelantado La palabra es mágica, es más alma que un arma Pero es menos que un corazón y un alma La poesía solo se trabaja en derivas métricas Cada una estética de por si es una batalla dialéctica Paso horas encerrado escribiendo, cosiendo Por la tristeza que me mantiene despierto Tardar de algo no es tenerlo, tardarnos estar llegando Mirarnos quererlo, me afectó el primero Paso de adolescencia en soledad escribiendo La moto que yo vendo no falla ni queriendo Tampoco busco la fama pero sé que las jode Con aliens hablando en morse sobre mi situación en el borde Paso en adolescencia en soledad escribiendo La moto que yo vendo no falla ni queriendo Tampoco busco la fama pero sé que las jode Con aliens hablando en morse sobre mi situación en el borde Esotérico, es más que pesimista bélico Lo que tú haces y que no tiene mérito Capitán Nemo, Julio Verne, si ya viene duermo y sueño Sueño que viene y duerme conmigo sin amo, sin dueño Tu vas de estrella de cine aunque no te dé Yo voy de estrella grande porque es lo único que sé Yo te querré cuando la tierra un millón de vueltas más de... Te hablaré de fe pero se ve que de esta piensa que es el papa quien más sabe Tensiones de meses, de meses u heridas de por vida Algunos la lluvia es lo que nos cobija Tú de nada te enteras con ganas de verte con treinta A esas torras las espero para hacerlas una peineta La paz y la guerra lo mismo misiles oraciones Lo mismo es en la oscuridad me puedes ver Ahora tú pregúntate por qué Ser el luz o solo el ser destruyendo su torque Pasé la adolescencia en soledad escribiendo La moto que yo vendo no falla ni queriendo Tampoco busco la fama pero sé que las jode Con aliens hablando en morse sobre mi situación en el borde Pasé la adolescencia en soledad escribiendo La moto que yo vendo no falla ni queriendo Tampoco busco la fama pero sé que las jode Con aliens hablando en morse sobre mi situación en el borde Son médicos más que pesimisa bélico Lo que tú haces y que no tiene mérito Capitán Nemo, Julio Verne, si ya viene duermo y sueño Sueño que viene y duerme conmigo sin amo, sin dueño No, 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 no